Mi nombre es Juan Bravo, soy el director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, o CQDP. Estamos muy felices de estar celebrando el segundo aniversario de nuestra institución. Desde marzo de 2021, cuando se creó el CQDP, hemos recorrido un arduo camino de trabajo, en donde hemos buscado aportar con insumos valiosos para una mejor comprensión del entorno económico y para la elaboración de políticas públicas con sólidos fundamentos desde el punto de vista técnico. Este arduo trabajo ha permitido posicionarnos como uno de los centros de estudio más influyentes en materia económica en nuestro país. Quiero agradecer especialmente el respaldo que nos ha dado la Facultad de Administración y Economía de la UDP y el decano Mauricio Villena. También me gustaría agradecer a el público que sigue nuestras publicaciones y que participa en nuestras actividades. Y finalmente, no puedo dejar de agradecer al equipo de los CQDP que con su trabajo diario contribuyen al cumplimiento de nuestra misión. El OSEC es una plataforma que permite el desarrollo profesional y posibilita que todos sus investigadores seamos voceras y voceros de la discusión pública relacionada a temas económicos. Junto con ser un centro de investigación en economía y en políticas sociales y políticas públicas, es también un espacio de gran libertad para los académicos que formamos parte de él. Y eso es muy importante en todo centro de investigación. Nosotros podemos definir nuestra propia agenda de investigación, llevamos adelante libremente nuestras investigaciones y en base a lo que concluimos y aprendemos de ella es lo que difundimos y luego analizamos y discutimos en los foros en que corresponde. De modo tal que contamos con muchísima libertad para hacer nuestra investigación y eso siempre es muy valioso en estos tipos de centros. En este centro nosotros nos encargamos de hacer muchas actividades, sobre todo en el ámbito digital, ya sean entrevistas, televisión, medios de comunicación, así también presenciales, como son presentaciones de libros, congresos, seminarios, etc. Una de nuestras labores es la formación integral de nuestros estudiantes. Para ello, nosotros contamos con nuestro programa de prácticas profesionales, operativas y nuestras actividades como el ciclo Empresa, Gobierno y Sociedad, donde se discuten temas de coyuntura económica. Y así podemos aportar a la formación de nuestros estudiantes. Mi parte favorita de los ECC es que siempre estamos trabajando en equipo, lo que nos permite tener una perspectiva mucho más amplia y completa al momento de abordar problemas económicos. Esto nos permite combinar todos nuestros aprendizajes, compatibilizando la experiencia que tienen los economistas senior con las ideas que traemos los economistas más jóvenes. Queremos mostrar, digamos, los principales productos que tiene el OSEC, que son fundamentalmente brujo en la macroeconómica. Ya tenemos 13. Tenemos enfoques laborales, 23 documentos. También tenemos informes, 18 informes y también tenemos, en este caso, 23 documentos de trabajo. Todos estos sirven como mecanismos de información, de análisis, para analizar la coyuntura económica, para apoyar las políticas públicas. También tenemos información, digamos, semanal del boletín de seguimiento del precio de los combustibles. Tenemos un documento del Zoom de género y también un índice de sobrecalentamiento que se calcula en términos mensuales. Toda esa información se puede obtener a través de la página osec.udp.cl y también a través de nuestras redes sociales. Se puede hacer como son LinkedIn, Instagram y YouTube y también tenemos la forma como acceder a través del Twitter.